Hola, el día de hoy de antemano pido disculpas porque intentando hacer una prueba de cómo se hacían los en vivo, me salió que hice un, estaba al aire y me tocó improvisar para armar el muñequito cuando todavía tenía algunas piezas que no me coincidían. Vamos a bajar este muñeco de Tasmamia, simplemente yo ya lo copio, lo pego en mi programa de estudio, en el momento que ya lo pego ya le voy a decir que me lo seleccione para trazar porque todas las imágenes que traigamos de internet, todas, 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 absolutamente todas, el 99% hay que trazarlas, entonces es mejor que las tracemos, en este caso no voy a bajar, no voy a subir el umbral, sino que lo voy a bajar porque necesito sacar por piezas de colores, vamos a subirle un poco hasta el momento en que veamos que es el máximo, acá por ejemplo ya me pinta todo, no me deja sino máximo hasta 20, máximo hasta 20, no todos los diseños son iguales, ojo con eso, en este caso esta imagen es a 20 pero no todos los diseños son iguales, no voy a ponerle trazar y separar que es cuando yo voy a imprimir una imagen porque lo que voy a hacer con este diseño es trazarlo para cortarlo con piezas de vinilo adhesivo, ese es uno de los detalles que vino en el video, yo estaba hablando en el video también del vinilo textil porque el vinilo textil hay casos donde también se puede montar exactamente igual la pieza cuando estamos hablando de los vinilos que no son, que no tienen la parte transparente adherente sino que es como un papel, ese tipo de vinilos que es con papel tú puedes sobremontar las piezas exactamente igual como lo haces en este vinilo, pero lo mismo tienes que trabajarlo con un proceso diferente, ya vamos a explicar todo, pero nos vamos a concentrar realmente en el vinilo adhesivo que es a lo que vamos a hacer el diseño, vinilo adhesivo es este video, listo, entonces nos vamos a trabajar acá lo primero que yo tengo que hacer ya para poderlos pintar es selecciono y le digo soltar trazo compuesto para que cada una de estas piezas ya las pueda yo coger y pintar de color el pintar de color no es porque yo lo vaya a utilizar con ese color sino porque me facilita saber cuáles son las piezas que yo necesito pintar de ese color para cortarlas si yo cojo varias piezas al mismo tiempo, hacemos un poquito de, nos enredamos un poquito menos espérate aquí entonces voy a coger varias piezas que necesito del mismo color de este muñeco, se las voy a pintar de una vez para ir agilizando un poco el video en este caso me falta esta piernita la colita y ya vamos a coger las orejas, también selecciono con el chip sostenido yo puedo, por eso para mí es tan importante que aprendan cuál es el chip del teclado porque el chip del teclado les ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a facilitar y agilizar los procesos aquí le voy a hacer, por este lado le voy a hacer todos los piezas blancas entonces selecciono las piezas blancas con el chip sostenido voy seleccionando una a una de las piezas blancas acá me faltó esta esta y esta esta parte de la muelita de acá abajo me faltó me devuelvo que se me movió un trisitín este ojo también falta ya nos vamos con esta otra parte de la cara y nos vamos a ir ya con las partes grises de la bicicleta de la bicicleta las partes rojas de las llantas ojo con señalar lo que no es en este caso de mi señaló esta linecita el cuadrito cuando ustedes están señalando y no es el cuadrito que corresponde a la imagen entonces quiere decir que estás trabajando bajo otro cuadro diferente ejemplo voy a hacer acá si yo no tengo este cuadrito así no estoy parada en la varilla de la llanta en este caso no me salieron los esto aquí quedó gris y en este caso no me salieron estas dos partes que podría hacer yo para eso para eso tengo dos opciones la primera volver a seleccionar este pedazo y decirle trazar y cuando yo lo trazo ya me lo llevo para acá y le digo soltar trazo compuesto y ya me lo llevo para el diseño le voy a hacer un desplazamiento interno porque si no no me va a caber porque es exactamente el mismo que tengo en el borde de la boca le hago un desplazamiento interno pero el desplazamiento interno es lo mismo que les he dicho con las letras si yo hago el desplazamiento interno de 0.10 le voy a modificar algo más en ningún momento le estoy modificando mucho en este caso ni siquiera pues me sirvió como de mucho voy a poner 0.30 para poder que si me salga ya ven que si me salió la pieza sola porque si no no me va a quedar para que si se pare y se vea el resto del elemento que necesito que se vea acá esta parte de acá todo esto le voy a decir esta parte que es la de las mira que son las los mostachos del Tasmania entonces esos mostachos del Tasmania le voy a poner con el seleccionando también el grande le voy a decir que me cree trazo compuesto para que para en el momento en que yo vaya a trabajar y ponerle color a esta parte interna a esta parte interna me traspase la parte externa que es la que yo necesito para que no me quede transparente que fue lo que justamente pasó en el video entonces eso lo teníamos que solucionar pero no en su momento ya no lo pude solucionar entonces aquí se los voy a presentar como quedaría realmente esta parte es así esta parte es café y aquí esto toda esta parte de acá externa es la que me hace la base negra la base negra que es lo que justamente no me quedó el efecto porque no tenía esa parte negra por debajo ¿listo? ¿cómo hago para que esta línea también me quede transparente? si ustedes ven esta línea me está quedando sin transparencia voy a hacerle lo del efecto de los mostachos selecciono la linecita y voy a seleccionar también esta otra pieza y le digo objeto crear trazo compuesto para que me vuelva esta parte transparente y en el momento del corte me corte con todo mira que aquí me está cortando esa pieza también vamos ya a mirar en el momento del corte aquí es donde vienen ah me faltó esta parte bueno ya vimos que lo podemos sacar por este lado por el lado de de trazar y trazar y separar y sacar la piecita pero vamos a sacar en este caso estos elementos de acá y simplemente les voy a utilizar una herramienta que solamente viene con los programas del business del programa pago o al programa también el designer también lo trae que es la del gotero yo trabajo con el gotero y con el gotero yo le puedo manejar a que me trace pero por color yo puedo trazar también por color con el gotero con el con la herramienta de gotero y ella me traza todo el gotero y yo le puedo decir que me trace solamente esa pieza o que me trace todas las piezas acá me está trazando ya todas las piezas que peligro tengo que ella es muy sensible para la tolerancia entonces tengo que subirle algo de tolerancia pero tengo que tener claro que aquí me va a quedar un montón de basura entonces si yo dejo esto así me va a dejar mucha mucha basura y ya se van a dar cuenta cuando yo le diga trazar voy a poder solucionar mi problema de mi trazado pero no voy a poder solucionar el problema de la basura entonces tengo que decirle no tengo forma ni de agrupar ni de desagrupar le tengo que decir soltar trazo compuesto y mira toda la basura que esto me generó pero yo la única parte que necesitaba eran estos tres para poderlos poner acá que son como las huellitas y tengo que tener mucho cuidado con mis basuras porque todo todo esto me va a dañar mis diseños y más si yo voy a dejar encima del tapete mira que si por eso a mi me gusta tanto trabajar por fuera del tapete porque así no tengo ningún peligro nos vamos a ir al momento del corte en el momento del corte existen dos cosas dos formas de hacerlo y es que tenemos una que es seleccionamos por color recuerdan que en algunos de los videos yo les he hablado de seleccionar por color este botón de acá seleccionamos por color y le voy a decir que me separe todos los cafés y de esta forma yo ya me puedo llevar todo mi diseño café para después montarlo con el transfer esto es muy muy cómodo para trabajar cuando estamos trabajando con vinilos con vinilo adhesivo que diferencia hay y de una vez aclaro el tema del vinilo textil en el vinilo textil tendríamos que tener esto en espejo se corta exactamente igual pero esto lo trabajamos en espejo todo 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 el diseño se trabaja en espejo es la misma cosa pero en espejo y empezamos a cortar en espejo por capas igual pero todo todo en espejo en este caso ya concentrémonos otra vez de nuevo al vinilo adhesivo que se corta perfecto se corta así y si ustedes van a cortar ya otro tipo de vinilo ya lo que tienen que hacer es sobremontar esto se puede sobremontar antes desde el mismo transfer yo puedo ir sobremontando todo y yo puedo hacer este mismo diseño para un globo lo puedo hacer para un para un para el globo o para un frasco para un cuaderno como fue en este momento que lo hice yo ya voy decidiendo que pero mira que aquí voy sacando mis diseños él me va sacando todo lo que tenga del mismo color me lo va sacando y me lo va separando lo que no separe es porque ya no está en el tapete entonces si eso no lo separó fue porque ya no está en el tapete acá vamos a coger este rojo me dice que es este y vamos a coger este otro cafecito que viene a ser la cara y ya esta parte aquí que es este otro gris listo estas piezas las vamos a separar y estas las vamos a pintar que fue una de las cosas que me pasó por querer hacer para que quedara para el vinilo textil que no me quedara todo completo yo simplemente a esto le voy a hacer un duplicado para que se vea cual fue el error que cometí en el otro video le hice un duplicado y a esto le puse que se me fuera con una transparencia con una con una desplazamiento interno se me iba a acabar la batería del computador con un desplazamiento interno yo superé el desplazamiento interno y este desplazamiento interno que fue lo que yo le hice simplemente le puse aplicar y aquí ya le puse crear trazo compuesto pero en este caso le quito los de las patinetas que no me interesa que lo haga y aquí si le digo crear trazo compuesto para que me quite ese fondo y me quede así esta es la forma como se debe hacer cuando tú vas a trabajar un vinilo textil o el vinilo adhesivo que no quieres que te queden capas muy gruesas porque si yo monto esta capa sobre esta capa más otro papel encima más todo se va volviendo muy grueso el material pero en este caso dos capas no es grave máximo tres capas se pueden montar y no tenemos ningún inconveniente pero bueno ya quedó así estoy aclarando pido excusas de que hablé mucho con el vinilo textil y realmente lo que estamos trabajando en este momento es el adhesivo vamos a después hacer otro video con el vinilo textil para que vean la diferencia realmente aunque yo seguiré haciendo más videos con vinilo textil vinilo adhesivo porque el vinilo adhesivo es demasiado versátil y tiene mucho mucho trabajo para decorar cajas para decorar globos para decorar muchas cosas tiene para trabajarlo entonces este se supone que es el que cortamos pero ya nos vamos a concentrar es en el otro aquí voy a venir un poco más pequeño porque para que me quepa en el material y adicional a eso en el cuaderno donde yo estaba trabajando necesitaba más pequeño entonces me vengo para acá recorto este y me lo traigo para acá este va a ser el negro acá voy a poner el café y acá voy a poner el el gris esto es algo que también me han pedido mucho como cortan los videos como cortan los vinilos o los materiales cuando son por capas entonces les voy a enseñar un poco como cortar los materiales por capas para que tengan esa precaución acá vamos a poner un pedazo de vinilo gris en el video ya lo vamos a ver un pedazo de vinilo gris y cuento el número de cuadros que me interfieren en este caso ya vamos a poner un vinilo café y aquí ponemos un vinilo negro hubo un momento del vinilo en el video que esto yo lo volteé así y esta parte de la de la manito el no calcule bien el material y me y me cortó una parte de los deditos entonces más bien la volví a repetir en uno de esos de un huequito de acá volví a repetir la manito y así la sobrepuse no tiene ningún inconveniente lo mismo que pasó con la monopatina pero también se sobrepone entonces esto simplemente yo le voy a decir que me lo ponga del color gris y lo ponga para atrás este del color negro lo ponga para atrás para que podamos ver el ejemplo y este del color café y lo ponga para atrás le voy a dar algo de transparencia a los colores para que podamos ver que si quede el material en el tapete pero que si podamos hacer como vamos a cortar esto nos vamos y le vamos a decir que va a ser un vinilo mate siempre y cuando los tres vinilos sean del mismo material no tengo ningún inconveniente aquí tengo el café el negro es mate y el café es brillante por lo general a mi no me gustan ese tipo de combinaciones o todo mate o todo brillante pero obviamente como están viendo estamos sacando recursos con los materiales que tenemos en la casa entonces me tocó hacerlo con mate y brillante y acá este es un plateado pero un plateado no espejo sino un plateado normal ya nos vamos le digo el material que vamos a utilizar es vinilo mate la acción ojo hay que corregir esto que en el programa en el software está saliendo esto con un error la acción debemos de poner estar seguros de que siempre está en cortar y la herramienta con la autocochilla el vinilo debe estar en 2 la cuchilla en 2 y la presión en 13 me gusta mucho así para que me corte los detalles normalmente viene 1 10 pero ya la modifico a 2 13 para que me corte los detalles y en ningún momento me está sobrepasando el papel ustedes se dieron cuenta en el video que no sobrepasa para nada el papel y le pongo el sobrecorte del segmento que este es muy importante para que me descolille bien todos estos detallitos y la velocidad se la pongo en 3 la velocidad ahí si se la modifico un poquito porque también viene como en 5 yo la máxima velocidad que trabajo es 3 pero en este caso se la pongo en 3 porque estoy segura de que subí muy bien los cortes cuando no estoy segura de que subí muy bien los cortes prefiero ponerla despacio la máquina y ahí si le ponemos enviar en el caso de los pequeñinos vamos a cortar al mismo tiempo varias unidades que es lo que me están pidiendo que como corto separando colores simplemente en el tapete le sirven los cuadritos para que si lo pone medio transparencia en el programa como les mostré se ponen los cuadritos y se se mide que no se vaya a salir el diseño que estamos haciendo en este caso ya estamos cortando nuestro diseño no se alcanza a ver muy bien porque obviamente el vinilo es un material que no se aprecia mucho el momento del corte pero vamos a cortar aquí las tres piezas de los tres colores que nos quedan faltando al mismo tiempo bueno ya luego de haber visto como cortábamos los vinilos que la idea era mostrarles como cortábamos los vinilos pedazos separados independientes vamos a mostrarles acá como cortamos es por piezas de colores y como solucionar el problema cuando no tenemos vinilos en nuestra casa de los colores que necesitamos acá ya le voy a poner entonces que sea tamaño carta porque la el adhesivo que tengo es tamaño carta le voy a poner cada una de nuestras piezas que necesitamos no voy a poner ni siquiera marcas de registro nada no necesito nada de marcas de registro no necesito de estas cosas porque le voy a hacer un desplazamiento a todo siempre y cuando yo le haga un desplazamiento a todo y le diga que voy a cortar prefiero hacerle un desplazamiento para poder que en el momento en que esté cortando no me vayan a quedar luces blancas entonces yo a esto le hago un desplazamiento grande largo a este otro le hago el otro desplazamiento yo puedo hacerlo con un círculo puedo hacerlo simplemente aquí con esta herramienta quiero mostrarles esta herramienta que es muy cómoda sobre todo cuando estamos trabajando vinilos para las bolas de navidad que uno tiene que hacer tantos nombres que se va volviendo un complique para después la descolillada entonces yo prefiero que le hagan un como un marco a cada nombre y de esa forma ya se van cuadrando las cosas este ya simplemente lo único que hago es que lo pinto del color que yo quiero que va a ser el mismo color de las orejitas lo pongo atrás para que veamos el diseño voy a ponerlos todos atrás de una vez para que veamos los diseños y este lo pinto del color de las llantas este lo pinto del color de la cara y este el de la cara entonces ya de esta forma yo me puedo ir a mi impresora imprimirlo común y corriente luego con la laca que les mostré en el video con una laca mate o un fijador de artístico yo le pongo mucho el fijador o el laca mate para sobre todo cuando es papel etiqueta cuando es papel fotográfico no lo necesito pero cuando es papel etiqueta si necesito ponerle algo para que me resalten los colores y para que me los fijen por si acaso en cualquier momento hay algún contratiempo o alguna cosa entonces ya me fija el color y no tiene ningún problema ni con la luz ni con nada ya le voy a poner el enviar y en el momento de enviar como vamos a hacer un papel etiqueta ya no vamos a ponerle vinilo mate sino vamos a ponerle papel copia medio el papel copia medio es tanto para el vinilo para la etiqueta como para el vinilo adhesivo impreso para el vinilo para el papel de bond o el papel de iris delgaditico el que es de 75 gramos como el de para cartas o para la etiqueta para que no nos desprenda no nos corte todo cuando vamos a hacer los stickers entonces acá le pongo papel copia medio le pongo este sobrecorte de segmento la velocidad se la subo a dos máximo para que me haga estos detallitos normalmente yo la dejo más bien en uno y los parámetros de cuchilla y presión los dejo tal cual esto es para el caso de papel etiqueta papel bond o el papel carta común y corriente el papel iris el delgadito o el vinilo o el papel fotográfico sticker para eso para todos esos necesitamos esta misma configuración entonces ahí ya se van a dar cuenta en el video que no necesito en ningún momento poner marcas de registro porque tengo muy buena margen para que se pueda manejar mi proyecto y ya si lo que yo quiero si no quiero yo que me corte estas partes de acá que solamente me corte los diseños porque para que voy a cortar estas piezas simplemente le pongo no cortar yo las corte para poder que ustedes se vieran en el video como era cada pieza individual a que correspondía pero así yo puedo cortar mi diseño y cada una de las piezas pasando obviamente primero por mi impresora aquí ya le digo archivo imprimir configuro mi impresora que si esté segura que está en tamaño carta que esté segura que está en presentación mate en este caso porque estamos hablando de papel etiqueta y que esté en tamaño de papel el tamaño de papel que esté en tamaño carta y ahí si le digo imprimir y ya le pongo luego de que esté impreso lo pongo en mi tapete y lo pongo cancelar bueno ya si los dejo espero les haya gustado y con el video del del corte de este material ya ahí ya concluye como la forma como se organizó el material para el video que fue realmente una trotada porque yo no estaba preparada para un en vivo y me tocó hacerlo a la carrera con lo primero que encontré pero hasta bonito quedó el diseño en un cuaderno chao chao en este caso ya luego de haber visto como hacemos el monjecito estoy mostrándoles como cuando no tenemos algún color de vinilo lo podemos reemplazar por un papel fotográfico en este caso yo lo tengo mate sería ideal el brillante papel fotográfico que simplemente yo lo trago son las nenas seguras en el papel mira que en ningún momento estoy utilizando marcas de registro porque no hay necesidad al tener yo un desplazamiento breve o el termino color